Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate en esta serie de misiones secundarias y en este caso aquí me veis en el mástil de un barquito y tenemos allí al fondo la caza de templario, de aquí del nivel 4 del Tamesis y vamos a ir a por él, vamos a ir a por Tom Eccleston, perfecto entonces vamos a ir a por él, podemos hacer un salto de fe ¿por qué me dices? Ah, bueno, sí, claro, el salto de fe allí, vale, sí, pues sí, ¿por qué no? Muy bien, y tenemos aquí un cofre dorado, también no lo vamos a desperdiciar No, hacia el otro lado, por favor, señorita ¿forzar la cerradura a mantener? Sí, sí, sí Vamos a ver qué nos da Material inusuales, seda de mar Y un... una monedita, tío, ¿no? La verdad es que son muy cutres en este aspecto Los cofres dorados son bastante cutres en ese aspecto, vamos a ver No, 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 tú tírate, tú tírate, tú tírate Es que estamos aquí al lado, no, todavía nos faltan 130 metros Joder, qué tío, qué alegría Soy nivel 5 y al fin, al fin he entendido Cómo se sube de nivel aquí en el Assassin's Creed Me ha costado, ¿sabes? Me lo ponían ahí bien grande y en claro Pero a mí, a mí estas cosas me cuestan algunas veces, ¿sabes? Vamos a ver, tírate, tírate sin miedo Vale, detrás de este barco Joder, tío, qué peligroso es nadar aquí en el Tamesi, tío Vamos a ver, estamos ya muy cerca Estamos ya muy cerca, ¿vale? Entonces vamos a lanzar la vista de... 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 de águila Que ya empiezan por ahí a marcarse todos los... Todos los que nos interesan Como aquí parece ser que en este barco no hay mucho peligro, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ponernos aquí en... ya en modo fugitivo Tres... tres, 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 tres Pero no me dicen dónde está todavía Ah, y tengo tres cuchillos, tío, qué mal, ¿no? A mí para estas cosas... Espérate, ¿nos estamos moviendo? Espérate, ¿qué coño hacemos que nos estamos moviendo, tío? Suelta, pero suelta, suelta, suelta Ah, me encachen la más, tío Que yo pensaba que ese barco estaba quieto Anda ya y vete por ahí, hombre Entrando en el territorio de los Blighter Esta vez lo estamos cagando, ¿vale? Esta vez no lo estamos haciendo del todo bien A ver, ¿y este quién es? ¿Este posiblemente sea el Templario? Sí, sí, tiene pinta No hemos cargado al Templario, posiblemente Escapa de la zona, sí, 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 sí No lo hemos cargado, ¿eh? No lo hemos cargado Bueno, pues ya está, pues entonces misión terminada Pues misión terminada ¿A quién más? Había que saquear, nada, ya está Pues chicos, esta misión ha sido muy fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo Vamos a seguir cargándonos aquí a personas Un poco más Tenemos aquí bastante Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Ahí, agáchate un poquito, por favor Y así no tengo que ir buscando Último cuchillo, ¿vale? Vamos a ir a por este A ver, Ibi Por favor, un poquito de sentido común Ostras, tío, tío De verdad, es que estos mueren de manera totalmente ortopédica Vamos a ver, entonces tenemos por aquí A dos cadáveres que han desaparecido Dios mío, ¿quién se lo habrá llevado, tío? ¿Quién se habrá llevado? Ay, bueno, ya no hemos salido, tío Asesinato aéreo No, no hemos podido, no hemos podido Lo siento mucho Espérate, espérate, espérate Que quiero continuar Quiero continuar matando Por favor, dejarme Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Ay, ahora ha desaparecido este Espérate, espérate, espérate Ay, me han desaparecido Ah, no, están aquí Mata a los delincuentes Venga No es lo mismo Mata al mensajero sin que te detecten Vale, vale No, paso Paso No me voy a detener Pero eso sí Estas florecillas Sí que las vamos a coger Flores cerca del Támesis El policía está ahí un poco perdido, la verdad Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Chicos, pues entonces lo vamos a dejar por aquí Ya que no hemos cargado a todos los que estaban por aquí El policía tampoco hace mucho por buscarme Tampoco es que es un hombre de la ley Tampoco me quiero cargar al hombre de la ley Pero si se pone muy tontillo Nah, se va, se va, se va en el barco Dice que no Dice que mejor que me busque su superior Pues chicos, lo vamos a dejar aquí Y el próximo día más y mejor Hasta luego Y el próximo día más y mejor